Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Como veis ya estoy otra vez en mi casa, relajadito Acabo de llegar del salón del manga hace unas horas Y me he puesto ya el pijama y estoy, digamos, tranquilito Viendo las fotos y los vídeos que he hecho Y decir que este salón del manga ha sido bastante especial Sobre todo porque he podido conocer a algunos de mis suscriptores De aquí de Murcia Y aparte he conocido a los grandes hermanos consolas Hermanos, a ver si me estáis viendo este vídeo Pondré una fotillo vuestra ahora en una serie de cortes de vídeo Y de fotos que voy a poner Y nada, este es un pequeño, digamos, segmento de un minuto y algo De... explicando más o menos lo que me ha parecido el salón del manga Y ya doy pie a lo que es el montaje con los vídeos y todo Para que veáis, para que recorréis conmigo un pequeño viaje Dentro del salón del manga, ¿no? Es decir, que he asistido a bastantes conferencias Sobre todo de videojuegos Había una de shooter bastante interesante He visto también competiciones de lucha, de videojuegos La competición de cosplay Que pondré varios vídeos también La verdad es que es muy bien Me ha gustado mucho este año el salón Aparte de que ya parece que se está ganando un poco de renombre, ¿no? Porque solo el sábado vinieron más de 20.000 personas Y las entradas se agotaron y eso falta O sea, no podían vender ya por la mañana No les quedaban más entradas Y fue... la verdad es que fue un poco... Había mucha gente así en plan caótico Pero la verdad es que fue increíble O sea, la aceptación que tenía este evento en Murcia fue increíble Y otra cosilla es que... No sé si recordaréis que el Hyrule Historia Se iba a vender en el salón del manga de Barcelona Pues no, al final ha sido en el de Murcia En el que, digamos, el salón de inauguración Que ha dado pie a la salida del Hyrule Historia, ¿no? Además bastante curioso Y bueno, nada, voy a dejaros una serie de vídeos Para que veáis el evento Y también estados atentos que cuando esté así más tranquilillo Que duermo unas horas Subiré también otro vlog De todas las cosas que he comprado Para que la veamos Algunas cosas bastante interesantes Y nada chicos, no aburro más Y os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.